Por otro lado, anoche llegó nuestro competidor que nos representó precisamente en los Juegos Olímpicos París 2024, Esteban Núñez del Prado. En esta prueba, y está liderando Esteban Núñez del Prado, ya le está sacando un poquito más de medio metro. Una experiencia increíble, y estar con los mejores del mundo, no solo en natación, sino que en todos los deportes, es increíble. Para nada lo que esperaba. Hubo un par de cosas ahí que pasaron, pero a mí no me gusta decirlas, porque si yo lo escucho de afuera, yo pensaría que son excusas. Simplemente digo que fue un día malo, Dios tiene cosas mejores para mí en el futuro, sé que me va a ir mejor en el futuro, y tengo fe de eso. Si queremos decir que falta en el país, es apoyo o no. Nos comparan con otros países, los países que están en las semifinales, en las finales, nos comparan con ellos, y si se pusieran a comparar en papel cuál es la diferencia de apoyo entre esos países y el nuestro, el nuestro es casi nulo, y los de ellos que es espectacular. Yo por mi parte, como digo, voy a seguir entrenando, y espero apoyo del gobierno, yo tengo ahora apoyo de empresas privadas, y eso me ayuda mucho. Y sin duda, Esteban Núñez del Prado tuvo un gran apoyo, el pilar fundamental para todo lo que él ha llegado a lograr, su mamá. Es un orgullo desde que nació, es un orgullo para mí, y cada día me da más orgullo, más orgullo, más felicidad, y ahora que lo estoy viendo después de un año, imagínense, lo más bello que es. ¿Tienes el respaldo pleno de tu mamá? Sí, siempre, toda la vida. De mis dos padres, siempre, todo el amor. ¿Tienes chico, te cuida, cuando te ha repalado en todo lo que has? En todo sí, siempre apoyo, incondicional. Ella sabe que la amo infinitamente, así que, la amo madre. Te adoro a mi niño. ¿La señora qué le iría? Que yo bendigo su camino, sus decisiones, que deseo que él siga sus sueños, que Dios me lo acompañe siempre, Dios y su padre lo acompañan. ¡Gracias!